Gracias, muy buenos días compañeras, compañeros, asistentes a esta jornada de trabajos por la protección de los datos de particulares. Muy bienvenidos sean integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información a este bello estado de Quintana Roo, muy bienvenido seas licenciado Eugenio Monterrey Chepoy, comisionado del INAI y en parte ya me dijo que es el comisionado particularmente para Quintana Roo porque le gusta mucho Quintana Roo y de los pocos funcionarios que prefieren el sur del estado que el norte, verdad comisionado, muy bienvenida maestro Óscar Mauricio Guerra For, comisionado igualmente del INAI, maestra Yoli García Álvarez, comisionada presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública, muy bienvenida sea desde luego el licenciado José Orlando Espinosa, comisionado presidente del INAI aquí en Quintana Roo, gracias por hacer este evento aquí en este recinto de la soberanía popular de Quintana Roo, en esta decimoquinta legislatura, en este congreso de todos, consejeras del INAI de Quintana Roo, representante del titular del Ejecutivo Carlos Joaquín González, el secretario de la gestión pública Rafael del Pozo, muy bienvenido, así como también muy bienvenido seas a este congreso, licenciado Guillermo Valdés Terrazas, director jurídico del ayuntamiento y que lo haces en representación de nuestro presidente municipal, Luis Torres Llanes. Muy bienvenidos a todos, a todas, diputados integrantes de la decimoquinta legislatura, diputada Gaby, diputado Fernando, diputada Mayuli, al comisionado estatal de los derechos humanos, al presidente Jarlick Sosa, muy bienvenido, representantes de la policía federal, muy bienvenidos sean todos ustedes, secretario del trabajo, maestra Catalina, muy bienvenida sea a este congreso, a todos. El derecho a tener una identidad, pero además a que los datos personales no sean del dominio público y mucho menos se encuentren en manos de terceros con fines u objetivos de lucro comerciales o de otra índole, deben estar plenamente garantizados y esta es una tarea en gran medida que le toca a nosotros, a los integrantes del Poder Legislativo de Quintana Roo. Por eso quiero destacar la importancia de avanzar en leyes como esta que protege los datos personales y que completa las normas en materia de transparencia y rendición de cuentas. Como ustedes saben, hoy en esta decimoquinta legislatura, lo que antes era impensable con otros gobiernos u otras legislaturas, hoy se sabe cómo se gasta y a dónde viajan los diputados, qué elementos integran su dieta, datos que antes eran inaccesibles para los ciudadanos. Todos los días recibimos solicitudes de información que son atendidas de manera directa y esa, además de una obligación de los gobernantes, es un derecho de todos los ciudadanos. Hoy avanzamos en este compromiso que tenemos claro, forma parte de las demandas que la ciudadanía reflejó con su voto en las elecciones pasadas, un gobierno en sus tres órdenes, eficaz, transparente y moderno. El día de hoy quiero compartirles, precisamente en este día de las jornadas, que he presentado ante el Congreso del Estado la iniciativa de decreto para la expedición de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo. Hace unos minutos ya la hemos presentado, aun cuando la Reforma Federal nos planteó seis meses como fecha límite para hacerlo. En este contexto ya ha sido presentada y lo he hecho convencido que nuestro Estado debe formar parte de la generación de entidades que cuenten con un marco jurídico completo, con derechos de tercera generación para beneficio de sus ciudadanos. Esta iniciativa que se ha presentado es un paso más en el compromiso ineludible con los quintanarroenses, puesto que permitirá salvaguardar nuestros derechos vinculados a la información y evitar con ello posibles afectaciones a cualquier ciudadano por la utilización indebida de la información o que conlleve un riesgo grave. Al revelarse datos sensibles como su origen racial o étnico, su estado de salud, sus preferencias sexuales, sus creencias religiosas, entre otros datos. En el análisis y discusión de esta iniciativa que hoy hemos presentado, mucho agradeceré y agradezco ya la participación que tenga bien a realizar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la coayudancia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, para lograr la armonización con la ley general en la materia. Y sobre todo, que en estas jornadas que se van a llevar a cabo el día de hoy, con la aportación de los diferentes participantes, pueda ser enriquecido. Es una forma como esta legislatura se va poniendo al día y a la vanguardia en todo el armado jurídico que le permita al ciudadano, con garantías, accesar a la información pública y que permita también a los ciudadanos y a los servidores públicos poner sus datos en manos de los servidores, poner sus datos en manos de las instituciones públicas, sabiendo que serán debidamente salvaguardados sus datos personales. Antes de declarar inaugurado estas jornadas de trabajo, quiero reconocer la confianza que el Instituto de Transparencia del Estado de Quintana Roo tiene con esta legislatura para llevar a cabo esos eventos. Magistrado, perdón, comisionado, presidente, muchas gracias por confiar en esta legislatura. Y también a los diputados, obviamente, de esta decimoquinta legislatura, por su empeño permanente en generar una transparencia en algo que no tiene vuelta de página, en algo que es ineludible para todos nosotros los servidores públicos. Y que el Congreso de Quintana Roo, iniciando con su presidente, estamos totalmente comprometidos y abiertos al escrutinio público, a sabiendas de lo que se pueda generar como el ruido mediático. Pero siempre, y estoy convencido, siempre será mejor el ruido que genere la transparencia, al silencio que genere la opacidad en la función de gobierno. Dicho lo anterior, me permito solicitarles, invitarlos a que se pongan de pie. Para que, siendo las 10 horas con 8 minutos de este viernes 3 de febrero, declare formalmente inaugurado los trabajos de estas jornadas, con motivo del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2017, que sea éxito y que sea para garantizar lo que ustedes quieran que la ciudadanía sepa de ustedes, y que sea para garantizar la rendición de cuentas de nosotros los servidores públicos. Muchas gracias, buenos días y suerte.